Música 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 Estamos en el en la carusina todo fue muy fluido, muy rápido la cola fue rápido la cola no me ha dado ahí ahora y allá de otro muy rápido el resultado ha sido muy sencillo muy sencillo si temprano y confiar plenamente en el CNE en los resultados que den está seguro de que sean correctos ya hay bastante experiencia me gusta que me gustan las elecciones la gente debe votar para no quejarse tengo 10 minutos que llegué y ya estaba abierto el centro de la ciudad ya estaban votando no se si como te explico dicen todo y lo veo fácil no tiene mucha que 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 después que se termina este comisio no se muevan ropa tiran piedras eso no es un motivo para una pelea todo se solucion hablando, conversando, revisando bien lo mismo que pasó en las elecciones pasadas niños hubieron muertos y eso no debía de ser somos seres humanos yo confío en el CNE porque cuando uno gana está conforme pero cuando pierden no lo acusan yo creo que sí estoy seguro que el CNE es correcto muchas gracias